... Acaba de terminar televidentes todo lo que ha sido la rendición de cuentas 100 días de gestión del alcalde de la Ciudad Honda, el ingeniero Juan Enrique Rondón García y me acompaña en este momento el diputado, el doctor Juan Guillermo Beltrán Amortegui Bienvenido a las noticias de las 7 por supuesto usted estuvo presente en toda esta importante rendición de cuentas del alcalde de Honda Bienvenido Un abrazo a usted Sandra, a todos los televidentes De manera muy efectiva pudimos observar esta rendición de cuentas lleno total en la Cámara de Comercio Bueno, 100 días es muy poco, es muy poco lo que usted puede hacer Sin embargo vi con satisfacción como se anunció las obras del nuevo muelle en Caracolí que será una realidad con Cor Magdalena Para el mes de septiembre Para el mes de septiembre, octubre vimos como se vienen terminando las obras de la plaza de mercado y las obras de la pavimentación de Santa Lucía Yo creo que lo que vimos hoy en términos de planeación de las obras que se están consiguiendo nuevas de los recursos, yo pienso que el alcalde está haciendo un muy buen ejercicio y sobre todo muy participativo El patinódromo también El patinódromo que se está terminando Yo creo que la ciudad está viendo los cambios Yo creo que los ciudadanos son conscientes que la ciudad se está transformando desde hace varios años y que vienen haciéndose unas obras importantes ¿Satisfecho? Sí, claro, es que 100 días es muy poco pero yo creo que el mensaje es muy positivo Ya en 100 días hizo 38 mesas ciudadanas Socializó el plan de desarrollo Viene resolviendo temas de la alcaldía muy importantes que se habían venido aplazando en solucionarse pero yo creo que el balance es muy positivo Impactó a 1.300 personas porque estuvimos muy pendientes de todo lo que fue el recorrido de Cabo Arrabo en la construcción del plan de desarrollo Ondanos Unido 2024 ¿Qué estaremos? ¿Ya esperamos que el documento se entregue en el mes de mayo? En el mes de mayo debe quedar aprobado a finales por el Consejo del Plan de Desarrollo debe entregarlo a finales de este mes Y qué otra cosa importante se resaltó en el evento Mire Sandra, los hondanos Lo que pasa es que los hondanos no valoramos lo que tenemos Cuando yo fui alcalde fundamos Onda AAA Onda es hoy uno de los municipios que no tiene problemas de agua Aquí no estamos pensando ni en racionamiento de agua ni mucho menos como Bogotá, como Antioquia como varios de nuestros municipios vecinos Onda tiene un servicio continuo de agua Tiene una muy buena empresa prestadora del servicio y eso también es de resaltar porque allí en Onda AAA se están resolviendo varios problemas que van aún a optimizar más el servicio en la ciudad Y también hay que reconocer la labor de Cordilleras Sí, es que el operador que es Cordilleras El operador es Cordillera, contratado por Onda AAA Es decir, importante la labor de Cordilleras del doctor Carlos Andrés Peña Bernal que de verdad públicamente hay que felicitarlo Aprovecho al doctor Carlos Andrés Peña Bernal por felicitar su labor como gerente general de Cordilleras y a cada uno de los trabajadores de allí los del Bucito Rojo Así es, los del Bucito Rojo el trabajo en equipo que vienen haciendo con Onda AAA yo pienso que esas son cosas que hay que valorar que están funcionando bien en el municipio y creo que lo que el alcalde hoy nos mostró en avances de tránsito, en planeación, en la Secretaría de Salud en la Secretaría de Gobierno la recuperación del espacio público pues yo creo que se están haciendo cosas importantes el reparcheo que en tiempo récord hizo en estos primeros 100 días pues creo que es positivo Y se sabe que en próximos días va a comenzar también se va a trabajarse ya en el barrio Santa Elena porque ya se está terminando lo de Santa Lucía Ya se está terminando todo lo de alcantarillado está en un 90% terminado en Santa Lucía y vienen las obras de pavimentación del barrio Santa Elena Mucha gente allí nos ha llamado y está esperando Pero esas obras ya están contratadas ya están los recursos y se van a hacer Bueno, hay que resaltar también todo lo que se ha hecho en todos los frentes y que en solamente 100 días Es que 100 días es poco pero me parece que lo que vienen haciendo es muy positivo y creo que el ingeniero Juan Enrique va a ser un excelente alcalde para la ciudad Ahí decían hace poco si esto lo hace en 100 días imagínese en 4 años Pues eso es lo que vamos a ver eso es lo que esperamos todos eso es un cargo muy difícil y muy complejo ser alcalde no es fácil Bueno, ¿cómo le ha ido en la asamblea del Tolimón? Bien, Sandra, trabajando mucho acompañando mucho a la gobernadora haciendo muchas proposiciones en la asamblea se trabaja si usted quiere que como diputado le vaya bien tiene que trabajar y hay que trabajar muy duro La gente nos está preguntando del gran proyecto que usted nos ha dicho del centro de convenciones ¿cómo va todo eso? porque usted lo dijo y usted siempre cumple lo que dice cuesta más o menos aproximadamente 24 mil millones de pesos pero la gente lo espera ¿esto cómo va? ¿ya ha hablado usted con la gobernadora, diputado? El centro de convenciones es un proyecto que lidera el alcalde de la ciudad junto con nosotros Usted lo está apoyando el alcalde, la gobernadora Ya hemos hablado con la gobernadora estamos mirando varias opciones de sitios pero estamos avanzando en el proceso Pero, ¿se tendrá este año alguna información? Estamos avanzando es que no quiero contar cosas que no debo contar sobre los sitios sobre la forma hasta que eso no esté bien estructurado Pero este año conoceremos ubicación y todo el centro de convenciones Yo diría que sí es que no es fácil es que no es fácil en las propiedades que tenemos vistas para el centro de convenciones tiene que ser una propiedad pública tiene que caber un hotel tiene que haber parqueadero tienen que haber salones para reuniones tiene que funcionar un restaurante entonces pues tiene que ser autosostenible entonces eso tiene ahí sus aristas pero eso va muy bien Algo más que decirle a la ciudadanía porque yo sé que siempre está usted pendiente de la gente cuando llega aquí ¿Usted mantiene a Canonda? Usted lo ha dicho va a Ibagué, a Bogotá pero se me pasa a Canonda Trabajando muchísimo recorriendo el departamento decirle a los hondanos que estamos haciendo la tarea que estamos concentrados en los problemas de la ciudad del departamento en cómo avanzar cómo ayudarle al alcalde cómo hacer equipo y en eso estamos concentrados Doctor Juan Guillermo Beltrán Amortegui, diputado muchísimas gracias por su presencia en las noticias de la Siete A usted muchas gracias Sandra muy amable